¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Amigos, voy a ser muy sincero con ustedes. Yo la verdad no tenía mucha fe en las novenas. De hecho, cuando fui pequeño, oré muy pocas novenas. Sin embargo, a lo largo de los últimos años, he visto la enorme eficacia de orar novenas cuando se recitan en un verdadero espíritu cristiano. Cuando se procura con ellas, no solamente pedir algo al Señor, sino de verdad acercarnos a Él y someternos amorosamente a Su voluntad. Ahora, te repito, son multitud las personas que me escriben contándome testimonios verdaderamente increíbles de distintas novenas que hemos hecho en mi canal de YouTube. Por eso quiero invitarles para que el próximo viernes 28 de julio nos acompañen para hacer la novena a Nuestra Señora que desata los nudos. Todas las noches en vivo, a las 10 de la noche, hora Colombia, estaremos orando por tus intenciones y una serie de intenciones particulares que tengo en mi corazón. ¿Me acompañas? Que la gracia de Dios sea contigo. Bendiciones.